La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mira, ayer alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, yo marqué al teléfono del secretario general para saber si tenían alguna propuesta, si iban a pagar o qué. No me contestó, después de un breve tiempo me marca, me dice que están en México, que están todavía haciendo antesala en algún lugar del DF para tratar de destrabar el asunto. Yo no sé qué significa destrabar el asunto, no sé en qué oficina estaban, eso es lo que yo sé. Yo creo que la paciencia la hemos tenido, Axel, todo el año, porque desde marzo se quedó de que iba a haber una gestión, y yo insisto, el papel que ha hecho el sindicato desde los últimos, vamos, tres años, sí creo que es el trabajo que le correspondía más bien a la administración de la universidad. Cuando nosotros tratamos de optimizar el recurso humano, cuando nosotros tratamos de que con la planta docente que existe se cubran todas las necesidades, y estamos enfrentando nosotros, sindicato a los directores, creo que nosotros hacemos el papel que no hace la rectoría. Ahorita sería seguridad social de tres, cuatro meses, de 21, y si contamos diciembre serían 28 millones. El aguinaldo, que para los docentes, según lo que yo tengo de información, deben de ser alrededor de 45 millones para los puros docentes, aparte, la parte correspondiente al estuaz, la parte correspondiente a los funcionarios, que si revisamos el monto del aguinaldo de los funcionarios, es bastante elevado en comparación de los docentes. Y luego súmale tú las dos quincenas de diciembre, que en total son alrededor de 72 millones de pesos. Voy a hacer una llamada al rector, le voy a comentar que vamos a estar aquí hasta en tanto no aparezcan ellos y nos den una propuesta de pago. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? No sé. Depende de ellos. Gracias. 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 Gracias.